Voy a cantar un corrido, los gristes hay con dolor Recordando a un buen amigo, digno y de buen corazón, su madre lo extraña mucho Él era Rubén Ayol No quisiera ni acordarme, la forma en que se murió Rubén era un hombre alegre, no se sabe la razón, la verdad no se ha sabido Dicen que se suicidó Fue el año 94, 3 de enero era la fecha El día en que se muriera, sus hermanos lo recuerdan Tus hijos tristes quedaron Y amigos de ti se acuerdan Mucha gente lo decía, no lo podemos creer Un día antes que se muriera, Floreto estaba con él Su esposa dejó a sus hijos No se sabe por qué fue Arsenio hay un fiel hermano, en Los Ángeles se hallaba Cuando recibió el aviso, a las tres de la mañana, se vino pa' Culiacán Rubén muerto se encontraba Y a Juárez, Sinaloa, es donde está aquel panteón Seguido van y le rezan a una tumba con amor Y una cruz lleva su nombre Que dice Rubén a yo O que no es nadie 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 O que la 맞�� Es 80 pero es una montaña Gracias por ver el video.